Tanto tu nombre, como una pegaria Tu voz anima mi respiración Doy todo lo que tengo Para que no, no, no te vayas de mi Todo lo que soy Exploto en silencio Yo soy Si tu fuego abraza mi alma Toma mi ser Quiero librar Tu batalla Cierro los ojos Dibujo tu voz No dejo de besar Tu recuerdo Cierro los ojos Dibujo tu voz No dejo de besar Tu recuerdo Hoy Te empiezo Te siento Ya sueño con tu encuentro Veces pero por la impaciencia De poder encontrarte en este lugar Acabar Con esta dura espera De una vez Terminala Renuncio a todo lo que tengo Y a todo lo que pudiera soñar Ganar Solo en tus brazos Hoy Aquí me entrego Estremeceme Con tu fuego Todo el calor de una vida esperando Siguiendo el pulso de tu corazón Entrego el mío En lo que hago Tomo tu mano Es mi liberación Camina a mis pasos Líguelo siempre conmigo Ay Que no me falte tu amor Exploto en silencio Yo soy Si tu fuego abraza mi alma Toma mi ser Quiero librar Tu batalla Cierro los ojos Dibujo tu voz No dejo de besar Tu recuerdo Hoy Cierro los ojos Dibujo tu voz No dejo de besar Tu recuerdo Hoy Si la nostalgia me invade Busco en tus ojos La vida que hay para mí Si buscas quien te abrace Cuenta conmigo Si buscas quien te ame Cuenta conmigo Si buscas a alguien Que se entregue por ti Oh Mi hija Si buscas a alguien Si buscas a alguien Mi hija Si buscas a alguien No dejo lo aburro ¡Suscríbete!